El movimiento de la Iglesia El movimiento del día de la fiesta es comienza de bon dematí. El paseo de dalt s'ompli poco a poco de gente a peu para hacer la visita y algunos retrasados, incluso con el remol de flores en la mano. Para los menos previsores, una parada de crisantemps venía a estas flores a la pujada del camino del cementerio. El movimiento de la Iglesia 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!